No estoy cobrando, no me exijan mucho. Este pedo ya lo habíamos ensayado, no van a creer que fue improvista. Ya lo habíamos ensayado, y dijimos, oye, ¿qué pedo? Después del teatro nos morimos para acá, tú y yo, ensayamos los muchachos y yo. Entonces van a decir, este cabrón le salió por madre, y me decían, ya estaba ensayado este pedo. ¿Ya? Este, ¿cuál otra? Ahora sí, ¿cuál otra bien puesto? No, hombre, ¿cuál chiste, ya, padre? Chiste, 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 chiste. Oye, saca el sombrero y él te va pasando por la mesa, ahorita, 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 ahorita. ¿Ahorita? Claro. Ah, disculpen, está el interventor de gobernación presente, acá en ese lado, excelente, un chiste, un chiste y una rola, y ahora sí me siento y trabajan ustedes a gusto. Año, año, año. Este, ¿qué chingas cuento? Ah, está muy bueno, ya he terminado de cenar muchos otros, ¿sí? Ya, ya, ya. Ya te que, este, llegó un pelado restaurante, que no era de su chico, no, era otro, y se acercó el mensaje y dijo, señor, déjeme, le traigo el menú para que usted ordene. No, 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 espérame, y aquí con los cubiertos yo lo voy a ordenar. ¿Cómo que con los cubiertos? Permítame, patito. Agarró los cubiertos y se los pasó por la nariz, comadre. Tráganle, por favor, este, pues unas salguitas mixtas de follo, bueno, la chera, por favor, tantito arroz, frijoles, y todavía había la cucharita chiquita del postre, y un plan, un flan. Ahora el día está, a ver cómo se lo traigo. Como quiera, se acabó de donde el mesero se fue con la Lupe, que era el que lavaba los cubiertos. ¿Y fue de Lupe? No chingue, dijo, ese de jabón, ese chingue, ¿eh? Porque, pues el señor que vino ahorita me ordenó, nada más con orrer los cubiertos. Digo, es que de repente se le pasa a uno, que no se le pasa a ninguno, y a mí me ha dado un chingo de vergüenza. Al día siguiente, el mismo señor, al mismo restaurante, le llevó a traer el menú para que ordenen, le dijo al mesero, dijo, no, 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 aquí con los cubiertos. Dijo, ya no se va a poder, ya los lavaron muy bien, cállense los hijos, hombre, aquí con los cubiertos, no, pibio. Lo salió otra vez, dijo, hola, tráiganme, por favor, este, pues no sé, puede traer un caldito de res, por favor. También me trae de postre un paio de noes, ¡sáquenla de chingar! Está bueno, esto se lo traigo. Se fue con la Lupe más encabritada del mesero, y le dijo, oye, Lupe, no voy a decir al gerente que te corren sin aire, porque no está haciendo hoy tu trabajo. Dijo, no, 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 espérale, yo necesito el trabajo, pero dame una oportunidad, ¿quién es ese viejo? ¿Quién es el viejo ese que viene y vuelve a los cubiertos, pa? Pa yo ponerle una pinche chinga, vamos a ver. Vale, 6, 6, 5, pa mañana que venga, antes de darle los cubiertos a él, pásamelos a mí, vas a ver lo que lo voy a hacer. Pues al día siguiente, llegó el pelado, dijo, oye, Lupe, ya llegó, y le dijo, pásame los cubiertos. Hombre, como decí, se los pasó por todas partes de la Virgen, por eso pregunté si ya me han terminado el cenario, por todas partes se lo pasó, pero por todas partes, por todas, por todas, para que no hay niñez, ue, por eso. Dánselos a ver qué hicieron ustedes. Le acercó el mesero del Cahuete, y dijo, oiga, ya vamos de nada, y le dijo, sí, pero no vemos cubiertos, aquí los trajes.